uno de los modelos eléctricos más espectaculares que actualmente se venden en nuestro país es la BMW ix una SUV que ha sido muy controversial y que llama la atención por donde se mide ahora si su diseño exterior es llamativo el interior mucho más aún es muy espacioso futurista ofrece diferentes soluciones tecnológicas convirtiéndose en un SUV de lujo de gran tamaño referente en su segmento bienvenidos a autos de primera mi nombre es César Arboleda y hoy tengo el privilegio de traer para ustedes el nuevo BMW ix en su versión xDrive40 una poderosa máquina eléctrica que ofrece una autonomía de hasta 425 kilómetros con una sola carga este SUV eléctrico a nivel global cuenta con varias opciones de potencia para su impulsión pero a nuestro país por ahora sólo llega en configuración xDrive40 y paquete mSport de serie y con la opción de elegir entre los acabados launch o atelier según el gusto del cliente y con dos motores eléctricos uno para cada eje que producen 325 cabios de potencia y 630 newton metro de torque alimentados por una batería de guión litio de 71 kilovatios hora prometiendo una autonomía de hasta 425 kilómetros pero tal vez el aspecto que ha hecho más famosa a la ix es su impactante diseño exterior que entrada pues no se parece a ningún otro bmw que hayamos visto anteriormente y el cual está inspirado en el concepto vision i next que prácticamente podría decirles que llegó a su producción sin mayores cambios a diferencia de lo que sucede con otros concept cars si la vemos de frente lo primero que llama la atención es la gran parrilla carenada ahora los riñones son verticales y está fabricada de un material que si se raya ligeramente se regenera automáticamente además ahí están ubicadas las ayudas tecnológicas a la conducción así que trae un sistema para desempañarse automáticamente y para completar cuenta con unos faros alargados con unos pequeños detalles en color azul lo cual indica la presencia de la tecnología láser light en ellos esto permite un haz de luz mucho más intenso y profundo por ende mayor luminosidad y como pueden ver no trae exploradoras pero si estas grandes molduras negras con entradas de aire funcionales en la parte lateral que hacen parte del paquete m sport y que ayudan en la aerodinámica del carro y un detalle a resaltar es que cuenta con rejillas activas que sólo se abren cuando se requiere para refrigerar algunos elementos del tren motriz vista de lado se nota una carrocería imponente y alargada con unas líneas muy cuadradas realmente se ve diferente a otros suvis de su categoría aquí resaltan los grandes paneles de la carrocería las ventanas se proyectan hacia la parte posterior y gracias a esta moldura en el paraldé da la sensación de tener un techo flotante en lugar de cromados además trae varios acentos en color bronce y aquí hay un detalle bien interesante es que las manijas de las puertas están incrustadas haciendo que sea muy limpio y una vez abrimos la puerta pues no traen marcos en las ventanas esto es algo muy típico de los autos deportivos otro punto a resaltar son los enormes rines de 21 pulgadas en esta versión que tuve a prueba con acabado pulido 3d y un diseño muy aerodinámico que favorece el flujo del aire estos llamativos rines montan unas llantas en medidas 255 50 r 21 y esto permite configurar una generosa distancia con respecto del piso de unos 20.3 centímetros ahora de acuerdo a la configuración ustedes también pueden poner rines de 22 pulgadas en este modelo y antes de pasar a la parte posterior les voy a contar otros dos detalles interesantes miren al abrir las puertas vamos a ver la fibra de carbono en la fabricación en el chasis y el segundo punto es que las puertas no hay que cerrarlas duro ellas se terminan de cerrar automáticamente gracias al sistema soft close ya en la parte posterior la ix la vamos a identificar por los delgados stops en led que tiene una firma luminosa en forma de l y en los lados están los emblemas que identifican a este sui con su configuración de motor más abajo el bumper tiene unas molduras negras y la marca ha configurado unos pequeños difusores a cada lado para darle un look mucho más deportivo ahora como buen vehículo de alta gama por supuesto la apertura del baúl es con manos libres simplemente pasando el pie por debajo del emblema y con la llave en el bolsillo pues se abre automáticamente al interior pues vamos a encontrar muy buen espacio de 500 litros de capacidad el cual se puede expandir a mil 750 si plegamos las sillas traseras en proporción 40 20 40 de hecho podemos llevar personas a los lados y objetos largos en la mitad en europa en eeuu recuerden que eso se usa para llevar los esquís ahora también es muy práctica porque trae por ejemplo una toma de 12 voltios ganchos para sujetar bolsas y desde este dispositivo yo reclino las sillas ahora miren este detalle tan interesante los stops se fueron en la compuerta entonces la marca puso unos stops adicionales o unas luces en este lugar por seguridad si tenemos la puerta abierta y el piso del baúl pues está diseñado para que uno pueda llevar objetos fácilmente en este lugar debajo no vamos a encontrar una llanta repuesto ni temporal ni reducida sin un kit para reparar pinchazos que se compone de un compresor y un líquido y un espacio donde podemos llevar otras cosas ahora muchos han preguntado por qué este auto tan grande no lleva tercera fila de asientos y es porque en este lugar pues está ubicado el motor del eje trasero y para que sea una idea del tamaño si todavía no lo han visto en la calle esta es una camioneta eléctrica que mide casi 5 metros de largo más exactamente 4 mil 953 milímetros de ancho es 1967 milímetros y el largo es de 1696 milímetros con una distancia entre ejes de 3 metros pesa 2365 kilos y es más o menos del mismo tamaño del actual bmw x5 como es un vehículo 100% eléctrico desde su nacimiento está fabricada sobre el nuevo clúster de arquitectura modular llamado clark de la marca alemana con varios materiales livianos como plásticos reforzados en fibra de carbón y para optimizar el uso de la energía tiene una carrocería con varios componentes aerodinámicos logrando un coeficiente de sólo 025 cx si por fuera la ix es muy llamativa y diferente al interior parece que estuviéramos en un concept car realmente este es el futuro miren la gran pantalla digital que realmente son dos este es el nuevo sistema bmw light cockpit profesional que es una pantalla curva o led además miren el volante hexagonal y por supuesto los diferentes materiales acabados como este en madera táctil para algunas funciones por supuesto está fabricada en muy buenos materiales y acabados blandos por todo el interior del carro muy premium como lo sabe hacer bmw volviendo a la pantalla central este panel consta de dos pantallas como les contaba anteriormente una es de 12.3 pulgadas que muestra toda la información sobre la conducción y el funcionamiento y esta unidad es otra pantalla de 14.9 pulgadas con función táctil para las tareas multimedia y otros comandos eso sí para configurar todo este entorno tan digital y minimalista fue necesario integrar la octava generación de la interfaz i drive de bmw presente en todas las pantallas y que sirve para gestionar varias funciones con respecto al volante pues es de un diseño diferente es grueso y delgado en algunas posiciones para poderlo agarrar muy fácilmente está forrado en cuero y lo podemos ajustar eléctricamente en diferentes posiciones el emblema en el centro pues trae un halo azul que hace alusión a todos los bmw de la serie y y del lado izquierdo pues para gustar algunas funciones es táctil aquí podemos gestionar por ejemplo el control de crucero con limitador de velocidad y del lado derecho puedes ajustar las funciones de volumen contestar una llamada en fin en cuanto a las sillas pues son envolventes supremamente cómodas se pueden ajustar ambas eléctricamente desde estos cristales ubicados en las puertas además cuentan con memorias ambas sillas delanteras y también se pueden ajustar desde la pantalla central bien simplemente oprimiendo acá la parte lumbar hacia arriba hacia abajo en fin y además de eso vienen micro perforadas en cuero sensatec porque tienen la función de calefacción y ventilación además miren este detalle los cinturones son azules realmente son muy llamativos para este tipo de vehículos eléctricos y volviendo a la consola pues también es diferente miren que todo este espacio pues está libre aquí la marca configuró digamos todas las funciones para gestionar la multimedia el botón de encendido los cambios aquí yo pongo drive el freno de parqueo electrónico con auto hold de aquí subí bajo el volumen y aquí hay otras funciones como por ejemplo la cámara en fin debajo se encuentran dos espacios para llevar botellas una toma de 12 voltios dos puertos usb tipo c y el cargador inalámbrico para llevar el celular pero miren este detalle yo puedo poner a cargar el celular ahí pero también lo puedo llevar en este lugar entonces por debajo por poner el cable si lo quiero conectar a alguno de los puertos usb además pues cuenta con una muy buena guantera dividida en dos aquí puedo llevar monedas otras cosas y la guantera frontal se abre desde este lugar de apoyar los documentos papeles en fin y un detalle interesante es que las puertas se abren eléctricamente desde este botón pero además tiene una función por seguridad que está ubicado en esta parte de abajo aquí yo jalo una palanquita si quiero abrir la puerta y el techo pues no es corredizo es un cristal completo que yo lo puedo atenuar desde este lugar y en cuanto al resto del equipamiento de esta versión que tuve a prueba cuenta además con botón de arranque y acceso sin llave sensor de luz y lluvia conexión con apple carplay con integración con spotify waze google maps entre otros además cuenta con luz ambiental y el recubrimiento del techo es en antracita también hay que destacar el parking assistant plus con cámara visión de 360 grados sensores en ambos extremos asistente reversa y la función de parqueo semiautomático perpendicular y horizontal y lo que más me gustó es que además podemos simular en 3d el vehículo y un detalle súper interesante es que el climatizador tiene cuatro zonas el techo como les contaba ahora es de cristal panorámico sky launch que no trae cortina pues el vídeo pues es translúcido y además cuenta con un sistema que lo aclara y oscurece dependiendo la cantidad de luz solar que haya en cada momento igual lo podemos poner opaco en un botón en la consola superior a su vez trae el sistema de sonido envolvente power and wilkins diamond de 30 altavoces logrando una acústica impresionante y otro elemento a tener en cuenta en el ix son los bmw iconic sounds electric desarrollados junto con el músico hans zimmer más allá de simular el sonido de un motor al momento de acelerar aportan una experiencia que nos recuerda a los tradicionales vehículos de la marca con motor de combustión interna ahora pasando las sillas traseras realmente este carro es suplente espacioso aquí dos o tres personas van a ir suplente cómodas miren mi posición de manejo miren toda la distancia que tengo las rodillas en los pies y en la cabeza el piso es prácticamente plano entonces pues la persona que en la mitad pues no va muy incómoda y trae varios detalles bien interesantes como por ejemplo los puertos usb tipo c en las sillas delanteras en ambos lados además por ejemplo es bueno desde aquí se abre la puerta eléctricamente las ventanas solo se bajan hasta este lugar pues la verdad me ha gustado que bajaran completamente aquí puedo llevar pues documentos en fin trae rejillas de aire acondicionado trae calefacción en ambas sillas laterales además cuenta con un muy buen apoyabrazos con dos porta botellas y el techo de cristal pues va hasta este lugar además se acuerdan de los cinturones pues son azules y hablando del paquete de seguridad este modelo viene muy bien equipado como por ejemplo trae 6 airbags frenos a veces con evd control de estabilidad anclajes isofix para ajustar las sillas de los bebés y niños sensor de presión en las llantas asistente arranque en pendientes y freno de parqueo electrónico con auto hold como les conté anteriormente a esto se suma el control de crucero con función de frenado y la suite de asistencias de manejo bmw driving assistant profesional esta suite incluye alerta de colisión frontal con función de frenado limitador de velocidad alerta de tráfico trasero con función de frenado alerta de salida y cambio de carril asistente dirección y mantenimiento de carril y una función que ayuda a mantener la trayectoria del carro en caso de una colisión lateral gracias a todo ello logró las cinco estrellas en las pruebas de choque de euro enca ahora en cuanto al tren motriz de esta super máquina está compuesto por dos motores eléctricos sincronos uno ubicado en el eje delantero y otro en el eje trasero pero antes de contarles las cifras y los números hay algo bien interesante es que el capó no lo podemos abrir sólo se puede abrir por medio de unas herramientas especializadas en el taller de BMW pero lo que sí podemos hacer es que si yo oprimo el emblema de BMW ahí va a estar la boquilla para ingresar el agua de limpia para brisas ahora con respecto a los datos esta BMW ix monta el esquema eDrive de quinta generación esta la versión xDrive40 que como les decía cuenta con dos motores normalmente en condiciones de manejo el motor del eje posterior es el que impulsa al auto mientras que el del eje delantero interviene según las necesidades de manejo ambos están gestionados por una caja automática ahora de forma independiente el motor delantero produce 268 caballos de potencia y 325 newton metro de torque mientras que el posterior entrega 335 caballos y 400 newton metro de torque en conjunto los dos motores entregan 325 caballos de potencia y 630 newton metro de torque los cuales son gestionados mediante los modos de manejo efficient sport personal y la tracción total xDrive y para favorecer el reparto de los pesos las baterías de la ix están situadas en la parte central es de 71 kilovatios hora de capacidad útil y son refrigeradas por líquido la autonomía que ofrece como les decía ahora es de 425 kilómetros con una sola carga y precisamente con respecto a la carga se recuperan aproximadamente 11 horas con un volt bus pero si lo conectamos a una estación de carga rápida de unos 50 kilovatios en sólo 21 minutos podemos lograr unos 100 kilómetros de autonomía ahora si la dejamos más tiempo conectada es posible recuperar el 80% de la batería en un poco más de una hora ahora como siempre el tiempo de carga va a depender de la estación en donde se conecte ahora les voy a hablar de algunas impresiones de manejo con la espectacular ix de bmw pues de entrada como buen auto eléctrico es supremamente silencioso además es muy confortable yo creo que vm más allá de buscar una deportividad en este auto busco es confort busco tener un desempeño más premium o sea un auto que a la hora de estar manejando lo pues es como si estuvieras en el sofá de tu casa entonces por eso las sillas están diseñadas para que no tenga pues un confort muchísimo mejor que cualquier otro auto pero bueno pues de entrada como un auto eléctrico tiene una muy buena aceleración de hecho miren simplemente yo toco el acelerador y él ya responde inmediatamente de hecho este auto hace 0 a 100 kilómetros por hora en sólo 6.1 segundos y la velocidad máxima está limitada a 200 kilómetros por hora pero lo que más me ha llamado la atención en este modelo son los modos de manejo y les voy a mostrar miren están en este lugar hay modes aquí tenemos varios modos de manejo estoy en este momento a poner personal y qué pasa cuando uno lo pone en personal entonces la pantalla cambia en fin todo eso pero si yo acelero miren lo que va a pasar si ven el sonido y eso pasa también desde que se prende el auto entonces hay un sonido una sensación nos da una sensación más bien de que estamos acelerando el auto y lo mismo pasa con otros modos de manejo entonces miren yo voy a pasar por ejemplo al sport selecciono aquí se va a desactivar el control o algunas ayudas y mira lo que pasa cuando acelero el sonido pues es espectacular y bueno cada uno de ustedes va a elegir cuál les gusta más ahora si lo pongo en efficient ahí no va a sonar no sé si no quiero ningún sonido simulado recuerden que esto lo diseñó el compositor Hans Zimmer y la idea es simular algunos sonidos para ver cómo se comporta el auto o tener una sensación de manejo digamos un poco más personalizante miren ahí estoy en expressive pues suena como más el bajo suena un poco más duro va a frenar un poco para volver a acelerar no sé si alcanzan a escucharlo y el otro modo de manejo es relax un poco más suavecito más relajado ahí está pero entonces nos demuestra como una sensación de manejo de que estamos acelerando el auto en fin y esto no solo si vamos a alta velocidad sino también a bajas velocidades otro detalle importante son las ayudas de manejo que yo creo que es el primer BMW que manejo que tiene todas las asistencias de hecho funciona supremamente bien el control de velocidad adaptativo el cambio de carril todos además nos simulan los gráficos de los autos en la carretera miren por ejemplo ahí yo puedo soltar el volante y él va guiándose con las líneas con la pintura miren ahí mantuvo en el carril y va simulando si es un camión si es un auto y no solo en la pantalla del computador de bordo sino también en el head up display o en la pantalla activa que vemos en el panorámico entonces este desarrollo tecnológico se ve espectacular por supuesto también como buen auto eléctrico pues tenemos el motor de regeneración de la batería simplemente deslizamos un toque más la palanca y ahí empieza a funcionar el famoso one pedal entonces con un solo pedal yo acelero y si suelto pues él se frena y esto pues va a ayudar a tener una mejor regeneración de la batería recuerden que todos los autos eléctricos pues hay que aprender a manejarlos hay que acostumbrarnos a ellos para poder tener una mejor eficiencia de la batería y otro detalle de lujo y confort que tiene la iX y que realmente también no había probado en otro auto hace rato es que tiene la opción de que las sillas tengan masajes entonces simplemente lo puedo activar desde este lugar acá donde se ajustan las sillas me sale incluso la del conductor y acompañante aquí le digo masaje, lo activo y yo le puedo dar diferentes niveles entonces ahí empieza nivel 3 y empieza a mover de arriba hacia abajo o por ejemplo masaje lumbar de hacia arriba la verdad es que la sensación es buenísima activación lumbar bueno ahí tengo varias opciones que tal en conclusión como pudieron ver la iX tiene un rodar muy suave silencioso y refinado aun cuando esta versión no cuenta con suspensión neumática ni amortiguación adaptativa de serie que si traen otras versiones mas equipadas pero lo importante es que estos elementos se pueden configurar de forma opcional seguramente si se lo ponen pues harán que este carro sea mucho mas aplomado de lo que ya es eso si con todo este derroche de innovación y tecnología pues es difícil buscarle un pero a la iX evidentemente pues no es un vehículo asequible el diseño pues divide también opiniones pero pues son factores que marcan la diferencia frente a cualquier otro modelo de lujo actualmente eso si como pudieron ver pues es una camioneta supremamente amplia y cómoda ofrece excelentes prestaciones el sistema multimedia pues es impresionante y muy fácil de usar además está llena de detalles curiosos que marcan la diferencia en este segmento BMW se tomó su tiempo en entrar en el segmento de las camionetas eléctricas de gran tamaño y de lujo pero lo hizo con una propuesta que marca la diferencia frente a sus rivales un modelo muy diferente frente a los tradicionales SUVs que vemos actualmente de la marca alemana una ventana al futuro que seguramente es el punto de partida en cuanto a tecnología, diseño y conectividad que vamos a ver en otros modelos mucho mas adelante el precio de las diferentes versiones lo encontrarán en la descripción del video ¿Qué les parece? ¿Les gustó la BMW iX? Como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!